Música Que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a este nuevo video El día de hoy les voy a explicar los principales consejos para aprender a atacar bien con mineros Para saber utilizarlos de una buena manera Aunque sea en farming chicos créanme que hay que saber utilizarlos Para que los mineros pues no mueran en el ataque Logremos robarnos todos los recursos Así que tenemos disponible por acá nuestros héroes Llevamos castillo del clan Tropas en el castillo pues Así que vamos a buscar aldea para mostrarles más o menos como es el funcionamiento de los mineros Los principales consejos y por qué son a entrarle a alguna aldea que esté algo fuerte Para que los mineros no se abran demasiado No terminen muriendo Ya que lo mejor es que los mineros vayan algo juntos Para que se aprovechen las sanaciones Porque si son demasiado lentos aparte Y como les comentaba Si se abren demasiado termines gastando 2, 3 sanaciones Para cubrir toda tu línea de los mineros Y aparte son muy lentos y la verdad no resulta No es favorable para el ataque o para uno Que los mineros se vayan tan separados Por eso necesitamos hacer una buena limpieza Ahorita que les voy a... Bueno, llevamos castillo del clan Llevamos héroes Voy a mostrarles por aquí algún ataque a alguna aldea algo fuerte Aparte son mineros de nivel máximo Para que vean su funcionamiento Bueno, aquí tenemos una aldea Bueno, esto no es una aldea tan fuerte Pero queremos... Es buen botín Aparte estamos horneando Así que vamos a atacarlo Para que vayan viendo principalmente Bueno, objetivo En una aldea que esté activa chicos Y que tenga el águila de artillería Tenga infernales O el ayuntamiento al máximo Vamos a ir directamente hacia el águila Porque el águila Créame que le golpea demasiado A lo que vienen siendo los mineros Entonces vamos a lanzar el... Nuestro arrojapiedras Que vaya en dirección hacia el águila Y bueno, me salen por aquí Tres las troll Voy a lanzar unos cuantos mineros Para poder este... Para poder este... Quitarme de esas defensas Vamos a lanzar el... Llevamos lanzar rocas en el castillo del clan Vamos a lanzar el sentinela también Porque queremos que nos proteja un poco Nuestros lanzarrocas Que bueno, aquí se... Se abre el carro Porque ha recibido mucho daño ahí Pero no pasa nada que... A ver, se nos están muriendo los lanzarrocas ahí Con ese... No sé con qué Bueno, el águila de artillería ha sido eliminado Perfecto El ayuntamiento también lo eliminamos Y bueno, ahora chicos Lo que hemos hecho es un pequeño... ¿Cómo les puedo decir? Passing para nuestros mineros Para que no se abren demasiado Podemos ver que hemos marcado la L Que les había comentado Se los había explicado en un otro video Cómo marcar la L Para hacer un ataque híbrido Aunque esto no es un ataque híbrido Pero básicamente La L también También es necesaria Para este ataque de mineros Como les comentaba No necesitamos que los mineros Se abran demasiado Para que aprovechen las sanaciones Aquí lanzo una por abajo Si había daño en el medio Puedo lanzar otra sanación Pero como nuestros mineros Van avanzando sin recibir nada de daño No vamos a utilizar nada para ellos Incluso creo que... Vale, lo estoy viendo Vamos a hacer un poquito de zoom Estoy viendo los mineros Cómo van avanzando Y no sé si uso otra sanación Creo que sí Porque este infernal Lo va a molestar un poquito por acá Vamos a lanzar esa última sanación Y ya es todo lo que vamos a utilizar Pues pudieron ver fácilmente chicos Cómo hemos atacado esto Bueno, sobre todo Bueno, en ligas bajas Si hacen farming No es necesario llevar castillo del clan Ni héroes Por si los tienen mejorando Pero en dado caso Que los tengan disponibles Y si atacan en una aldea algo fuerte Con buenos recursos O incluso si quieren subir copas Creo que mientras ataquen aldeas De su nivel Pueden utilizar esta estrategia Que resulta bastante buena El problema es el castillo del clan Pero para eso llevamos un veneno Pero es un poquito peligroso Hacer un ataque Bueno, por ejemplo En subida de copas A una aldea activa Con mineros Y sin meter la reina Para que elimine El castillo del clan En dado caso que salga Bueno A ver, estamos avanzando por aquí Nos falta un ataque Nada más para el evento Seguimos haciendo por acá Tropas Vamos a hacer otro ataque más Para terminar el evento De ahí les muestro Alguna repetición Bueno, vamos a hacer este ataque Vamos a crear una aldea abandonada Vamos a hacer el ataque Sin llevar héroes Y sin llevar castillo del clan Para que vean la Como Bueno, siempre les recomiendo Que hagan farming Con fulmineros Sin utilizar castillo Y héroes Esta aldea vamos a atacar Tiene 400.000 3.000 de oscuro Que es lo que necesito No creo que utilice De todas las naciones O no lo sé Así que Bueno, vamos a atacarla Sin perder demasiado tiempo Vamos a atacarla chicos Voy a hacer las arqueras Por acá Si tuviera el águila de artillería activa Entrábamos directo Hacia el águila de artillería Pero como no está activa Yo voy a entrar por esta zona Que es la que me ha gustado Para hacer Como la doble limpieza Por los laterales Para que mis mineros Vayan hacia el Bueno, ahora vean Como vean los mineros Acá juntos No usaré todas las naciones Aunque Lanzaré unas 2 o 3 Para que vayan viendo Como las aprovechan Los mineros a lanzarlos Así más juntos Y no completamente Por todo el lateral De la aldea Veo que varios Bueno, algunas repeticiones Que me comparten Varios de ustedes Hacen ataques Así con full mineros Y esas naciones Pero sin las previas limpiezas O despejes de edificios Por las esquinas Entonces yo Veo que lanzan Por un lateral De la aldea Toda la cortina de mineros Pero Y sus ataques No terminan en plenos ¿Por qué? Y dejan un poco de recursos Por lo mismo Lo que les comentaba chicos De que lanzan Todos los mineros Este, como les puedo decir Por todo un lateral Y al final Se expanden Se abren demasiado Y los mineros Créame que Que es Bueno En poca En pequeños grupos Son No son buenos Son malos Terminan muriendo Pierden Pierden la potencia Porque son muy lentos Pero cuando los lanzas De una cierta manera Que no vayan tan Tan separados Funcionan bastante Bastante bien De hecho aquí creo que Ya no utilizaremos Ninguna otra sanación Nada más Utilizamos dos Estamos ahorrando De cierta manera Un poco Aquí puedo utilizar Una más Pero no resuelta Porque ya nos llevamos Todos los recursos Sin mayor problema Esto Si hubiera más recursos Podemos utilizar Una sanación Para ellos Que todavía van Algo juntos Y hay un poquito De daño Pero no Vamos a dejar que avance A ver hasta donde Nada más terminan Terminan por llegar Pero pues Pueden ver chicos Que bastante bien Creo que explicado Los detalles Para hacer el ataque Con mineros Y llevarnos Todos los recursos En guerra Viene siendo lo mismo Aunque ahí obviamente Es más complicado Una previa caminata O alguna combinación Con el Electro Dragon Bueno con el Ghost Electro Dragon Y mineros Es lo que se ejecuta Y también se marca la L Obviamente ya hay que matar Gastillo enemigo En TH11 Pues intentar llevarse El Águila de Artillería En dado caso Que ataques con mineros Voy a mostrarles por aquí Algunas otras repeticiones Para que Para que vean El funcionamiento Bueno nos llevamos Aquí un libro Perfecto 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 ese libro Bueno a ver Creo que les iba a mostrar No sé si ha sido este Chicos No sé si ha sido este El que les quería mostrar Así es Aquí vamos a atacar No vamos a usar Todas las armaciones Creo que nada más Dos o tres usamos Pero aquí El Águila de Artillería Está activo Tiene ballestas Infernales De bajo nivel Pero las tiene Y son molestas Aunque las defensas Realmente están Bastante bajas De esta aldea Pero lo que les quiero mostrar Es que podemos atacar Sin Aunque tenga Bueno sean defensas bajas Obviamente Aunque tenga La Águila de Artillería Voy a ver como hice La limpieza Por las tres Y por las seis Ya después Directo a la Águila de Artillería Y lanzado el resto De El resto de mineros Y ahora vamos a lanzar Las armaciones Poco a poco Como les comenté Aquí Cubriendo El rango ese De alcance De esas dos infernales El Tesla Bueno el ayuntamiento Que creenme Que pega Pega feo Hace mucho daño No diría que mucho A comparación de un Tesla De un ayuntamiento Al máximo Pero creenme Que aunque sea nivel 1 O nivel 2 Con ese rayo Que dispara Bueno varios rayos Que disparan Al mismo tiempo Que molestan demasiado Se molestan Son molestos Con ganas Por eso siempre Le lanzo una sanación A los mineros Cuando van a recibir Algo de daño Y bueno Pues ya aquí Sin mayor problema Cubrimos los mineros Al inicio Perfecto Creo que se ve Se ve sin Con gran detalle Se ve Se aprecia Lo que les trato de explicar Yo sé que Bueno la mayoría Sabe atacar con mineros O bueno Son grandes abandonadas No le preocupen Lo absoluto Lanza los mineros A los locos Y listo No pasa nada Pero créanme que Para evitar Si en algunas ocasiones Han dejado recursos O les salen fe No se llevan todos los recursos Por hacerlo así Traten de hacer esta doble limpieza Por los laterales Incluso con 2-3 mineros Nada más Para que esos mineros Tomen camino Juntos hacia el centro O hacia la aldea Y aprovechen las sanaciones Ese es el objetivo Principalmente Y sobre todo Para la gente Que apenas va a subir Ayuntamiento 10 O apenas ha subido Ayuntamiento 10 Y está empezando a hacer farming Con el ataque de full mineros Que siempre se los he recomendado A ver Les voy a mostrar Por aquí Alguna Alguna otra Bueno Vamos a mostrar esta Que creo que aquí Llevamos castillo del clan Y atacamos una aldea Abandonada también Pero Sin mayor problema No la arrasamos Más que nada Bueno Aquí en verdad Que no había necesidad De utilizar Los héroes Con el castillo del clan Simplemente lo hice Porque iba a grabar Para ustedes Pero hagan de cuenta Que si alguien La artillería Estaba activo Y que la esta infernal También estaba activa Pues vale Sin mayor problema Vamos a entrar Perfecto De hecho Llevamos mineros Aquí en el castillo Del clan En el carrito Y vean el passing Que hemos armado Una L La L Que siempre les he recomendado O los comento En los ataques Hemos abierto Ese cuarto de aldea Con esa incursión Primera incursión Y ya después lanzamos El resto de tropas Mineros así Que vayan rodeando En la aldea Sin abrirse demasiado De hecho aquí creo Que no uso sanaciones Si de hecho no uso sanaciones Pero sin mayor problema Podríamos lanzarlas Y cubrirlo Cubrir nuestros mineros De una buena manera De igual manera Si hubiera sido Un TH fuerte Pues igual Es más complicado ¿No? Hay que ir lanzando Sanaciones precisas Pues vale chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Más que nada Era esto Y créanme que varios De ustedes me lo estaban Pidiendo por Vía mensaje O en algunos comentarios De los videos Que subo haciendo Farmicomineros Que explicara Que varios Que no lograban Arrasar toda la aldea Aunque fuera abandonada Y que les explicara Los principios básicos Es lo que estoy haciendo El día de hoy Si hay Bueno Hay bastante gente Aquí en el canal Que créanme que apenas Va subiendo O empezando el juego Haciendo Ayuntamiento 9 Ayuntamiento 10 Incluso Ayuntamiento 8 Creo que Esto les puede ayudar Demasiado Para En un futuro Cuando sean Ayuntamiento 10 Y empiecen a utilizar Mineros O si no han utilizado Mineros Para farmear Que son buenísimos Si son THS 10 U 11 Pueden utilizarlo Y después apliquen Bueno Las principales técnicas Estrategias Para los mineros Son las que les he mostrado El día de hoy Pues vale chicos Espero que el video Les haya gustado Si es así Pega un buen like Suscríbanse Activen la campanita Si no lo han hecho Síganme por Twitter Y por Facebook Que tienen los enlaces A ellos En la descripción De este video Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao